Hola chicas y chicos como están bienvenidos un día más a mi canal gracias por darle play a este vídeo y hoy les traigo el tutorial a este maquillaje así que espero que les guste y que sigan viendo y bueno mis chicas vamos a comenzar como siempre aplicando una prebase de sombras en este caso estoy utilizando un corrector clarito como ven lo voy a estar aplicando y difuminando muy bien con otro pincel para que se distribuya bastante bien el producto y con este polo que es bastante clarito voy a estar sellándolo primero voy a pasar a iluminar lo que es el hueso de mis cejas o el largo de las cejas utilizando este corrector de beca que me encanta y como sombra de transición voy a ir utilizando esta que es en un tono caramelo voy a ir agregando color hasta lograr la intensidad deseada y como ven lo estoy colocando en lo que es toda la zona de la cuenca del ojo la siguiente tonalidad sería este rojo marrón es un marrón rojizo básicamente lo voy a estar colocando encima de ese tono que ya aplicamos anteriormente voy a aplicar color hasta lograr la intensidad deseada difuminando bastante bien para crear un poco más de profundidad voy a estar tomando este otro marrón que es un poquito más oscuro y lo voy a estar concentrando solamente en lo que es en el canto externo del ojo para crear ese ahumado en la mitad de la almendra de mi ojo hacia afuera voy a estar colocando esta sombra marrón que es bastante oscura bien intensa es un tono mate y la voy a estar concentrando como ven solamente en esta zona del párpado porque quiero que me quede con este efecto y recuerden muy bien difuminar paso a agregar un poquito más de corrector en esta zona de la almendra de mi ojo porque el pigmento que voy a estar utilizando necesito que se pegue bastante bien voy a estar utilizando este pigmento que es preciosísimo es bastante metálico es de la marca Glam Eyes si no mal recuerdo vamos a aplicarla a toquecito como ven en todo el párpado para que se fije muy bien y con un pincel limpio vamos a ir difuminando muy bien lo que son todos los cortes este look se ve bastante bonito sin delineado pero igual pueden hacerle un delineado yo voy a hacer un delineado negro utilizando este delineador líquido de ELF que me encanta voy a estar haciendo un delineado bastante dramático luego de esto voy a pasar a corregir e iluminar el área de mis ojeras mezclando estos dos correctores el de ELF me encanta porque cubre bastante pero es muy seco así que lo que hago es mezclarlo para que me quede un poquito más hidratado pasamos a sellar o difuminar muy bien esta zona perdón y luego vamos a pasar a sellarla con un polvo más claro que no es el tono de piel como ven dando toquecitos y encima voy a pasar a aplicar lo que es el polvo banana de Bain Eye el resto de mi cara lo paso a sellar con este polvo de True Mash que me fascina en el párpado inferior voy a estar colocando este tono morado así que simplemente he colocado un poquito del corrector y voy a aplicar el color encima y difuminamos muy bien paso a retirar el exceso de polvo que he colocado pues en esta zona y voy a pasar a iluminar lo que es el animal con este tono azul maravilloso voy a pasar a colocar máscara de ojos estoy utilizando esta que me gusta bastante voy a estar colocando arriba y abajo y voy a colocar unas pestañas cositas que son bastante dramáticas pasando al rostro voy a estar utilizando este dúo de NY voy a utilizar el tono oscuro para hacer mi contorno así que vamos a estar haciendo o colocando el contorno en las zonas específicas del rostro para perfilarlo que se vea un poco más alegado y debajo vamos a colocar un poquito de esta forma un poquito del polvo banana de Bain Eye como blush voy a estar utilizando este que me fascina es muy bonito y bastante sutil este tipo de rubores a mí me encanta que sean bien sutiles este es de la marca The Bone voy a pasar a retirar el exceso de polvo que he colocado en esta zona como ven con mi brocha y voy a pasar a difuminar todo muy bien de iluminador voy a estar utilizando el que utilicé al principio para mis cejas este de Becca que me encanta muy bueno vamos a colocarlo en las zonas altas del rostro para resaltarlo los labios yo lo voy a estar dejando bastante nude así que voy a estar utilizando este labial que me encanta es en el tono mocha es un labial mate pero tiene una textura como aterciopelada igual le voy a colocar un brillo del labio encima para que me quede jugosito y bueno chicas y chicos este ha sido el resultado final de este maquillaje la verdad es que me ha encantado se ve súper clásico así que espero que les haya gustado ya saben que les mando muchos besos se me cuidan y nos vemos en la próxima chao chao